¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gary, aquí les traigo un nuevo gameplay, un nuevo juego para Android, el de las chicas superpoderosas a los giros. En la descripción del video va a estar para que lo descarguen, pero sin más vamos a empezar. Este juego me gustó, la verdad es que me gustó, lo estuve jugando un par de ocasiones y la verdad es que vale mucho la pena por las mecánicas. Y aparte quien sea fan de estas chicas superpoderosas, quien sea fan de la nueva caricatura de Cartoon Network, seguramente les va a encantar. Solamente tienes que tocar el punto donde quieres ir o al villano que quieres golpear. Puedes golpear todas a la vez, una por una, puedes armar tu estrategia, cosa que me gustó, me gustó mucho pero mucho. Y otra cosa muy importante es que no solamente puedes jugar pura acción, sino que también tienes un modo de estrategia en el cual volteas la pantalla y básicamente se convierte en un juego de estrategia. De ser un juego de acción estratégico se convierte en un juego básicamente de pura estrategia. Vamos a, aquí está, vamos, el celular lo vamos a girar, lo giramos de cabeza, nos está marcando que lo giremos. En estos momentos lo vamos a girar para que cambie la perspectiva. En 5, 4, 3, 2, 1 y comenzamos, muy bien. Se gira el celular, ahí está, ya cambió, cambió, cambió de cabeza. Y ahora les repito, se convierte en un juego de estrategia. Básicamente vamos a mover a las chicas pero en línea recta. Vamos a esperar a que el profesor Utonio se calle la boca para explicar un poquito más de esto. Juego muy, muy recomendado, muy, muy bueno. Repito, en la descripción del video está para que lo descarguen. Y venga, 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 vamos, ahí está, muy bien, bien. Ahí está. Ahora, damos golpe, solamente trabajamos en línea recta y tenemos, para poder matar aún a los contrincantes, tenemos que formar líneas de 3 máximo, mínimo. Y evitar que nos ataque, muy bien. Vamos a jugar con... Vamos a quitar de ahí a burbuja, yo creo que vamos a quitar de ahí burbuja porque si no, ahí está, muy bien. Son 3, los bajo y van a ser 4. Muy bien, perfecto, ahí está, explotan. Muy bien, ahora vamos a mover a... Es estrategia, esto es pura, pura estrategia, 3, 3 líneas, perfecto. Ahí está, ahora vamos hacia... Muy bien, perfecto, son 3. Chale, me van a golpear. Tengo dos opciones, quitar la burbuja o... Ni modo, Bellota tenía que sufrir, era la única manera. La única maldita manera, ahí está. Muy bien, perfecto. Creo que se está jugando bien. Si hago este por abajo, supongo que... Muy bien, perfecto, ahí está, buena estrategia. Todos los que han muerto, checa nomás. Ahí está, muy bien. Es muy, muy, muy estratégico. Y muy, muy buen juego. Ahora vamos a golpear a... Muy bien, se terminó. Es básico, este juego es muy básico. Debo advertir que me gusta más el modo... El modo acción. Vamos a ver. Otra cosa también muy importante es que tú puedes pasar de modo... De modo estratégico a modo acción prácticamente cuando quieras. Puedes voltearlo a la hora que tú quieras y girarlo a la hora que tú quieras. Así que no hay ningún problema por eso. Si prefieres el modo acción, volteamos la pantalla y entramos a modo acción. Si quieres el modo estrategia, volteamos y entramos en modo estrategia. No hay ningún problema. Cosa que me encantó que tú decidas el momento en el que quieres actuar o en el momento en el que quieres pensar. Increíble, de verdad. Increíble juego. Vamos a jugar una partida más para que esto quede un poquito más remarcado. Muy bien, muy bien. Con el alcalde. El alcalde de Saltadilla nos va a dar un regalo. Vamos a ver qué escogemos. No sé si recuerden ustedes cuando... Yo recuerdo, y si me equivoco, por favor, corríjanme. Pero yo recuerdo que en alguna ocasión, creo que al inicio de la serie, en aquella época, de los inicios de esta serie, llamaban a las chicas, las chicas super coquetas, si no me equivoco, o las chicas coquetas. Que la verdad es que me sonaba muy, muy extraño. No sé si lo recuerden. Si lo recuerdan, por favor, comenten. Creo que en España se les llama las nenas. No, ¿cómo se les llama? Las nenas, las... ¿Las super nenas? No recuerdo muy bien. Por favor, si alguien de España nos está viendo, por favor, díganme cómo les dicen en su país. Aquí en México los conocemos como las chicas super poderosas. En algún momento yo escuché decirles las chicas super coquetas o las chicas sub coquetas. No recuerdo muy bien. Por favor. Por favor, cada país de cada lugar, por favor, díganme cómo les dicen en su país a las chicas super poderosas aquí en México. Y pues sin más, vamos a empezar a jugar otro nivel más. Venga, venga, venga. Ahí está. Estrategia. No, vamos a empezar con la acción. Pura y dura. Muy bien, aquí tengo el poder que me acabo de sacar. Perfecto, me encantó. Muy bien, tres a la vez. Vamos a girar. Ahora vamos a utilizar el poder de Burr, de Bellota, perdón. Y este ataca hacia los cuatro ángulos. Muy bien, perfecto. Ya más o menos vas checando el poder de cada una y qué es lo que hace. Les digo, puedes cambiar de estrategia a acción cuando tú quieras. En este momento me gusta más la acción que la estrategia. Así que vamos a empezar a jugar con acción y golpear al por mayor. Muy bien, venga, venga. Últimamente Cartoon Network está haciendo juegos muy buenos. Juegos que valen mucho la pena. Este es un claro ejemplo de ellos. El de Steven Universe también me gustó mucho. También hay otros, unos que otros que no me han gustado nada. Por ejemplo, el de escandalosos, el de juegos escandalosos. El de la comida no me gusta en lo absoluto. No me gusta nada porque he visto otras opciones de ese tipo de juegos que me han gustado más. Pero este, en este especial, me gusta mucho. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena descargarlo. Venga, 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 venga. Vamos a darle un putazo limpio. Si escuchan ladrido, si escuchan un ladrido, es el bodoque. No sé si ya se los haya presentado. El bodoque hace poquito que llegó a mi familia. Es un perro, un perro chihuahua. Muy pequeño, pero muy, muy hijo de puta. Es muy, muy, eh, 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 ladra mucho. Pero la verdad es que lo amo, lo amo también. Lo amo en demasía. Eh, ahí está. Perfecto. Tengo que esquivar este poder porque este ya es un monstruo mucho más grande. Ahí está. Bien, 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 bien. ¡Qué pedo! Me jodió. Ahí está. Muy bien. Ha muerto el grande, pero quedaron chiquitos. Perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Prácticamente el juego se ha acabado. La verdad espero que los haya convencido si es que lo quieren descargar. No pesa mucho. Es un juego que vale mucho, mucho la pena de esta caricatura, de esta nueva serie. Bueno, o este remake, no sé cómo llamarlo, de las chicas superpoderosas. Que la verdad lo he visto poco, lo he visto un par de ocasiones y no puedo dar mi opinión aún. Quiero verlo un poquito más. Ya saben, descarguen el juego, en la descripción del video está. Suscríbanse, denle me gusta, compartan, no sé, hagan lo que tengan que hacer. Ya saben que esté su canal, este es el punto donde se pueden expresar. Hay que hacer que este canal suba, suba y suba y suba. Y pues nada, no me queda más que ahora sí despedirme, decirles muchas, pero muchas gracias. Síganme en Facebook, síganme en lo que quieran seguirme. Yo me despido diciéndoles gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.